Cuando yo veo batallas Tú ves la victoria Cuando yo veo montañas Tú las puedes mover Al caminar por la sombra Tu amor me envuelve Ya no tengo miedo Pues seguro estoy en ti Y cuando pelee De rodillas lo haré Mis manos alzaré Oh Dios la batalla tuya es Todo temor hoy rindo a tus pies Y en la noche diré Oh Dios la batalla tuya es Si tú estás conmigo ¿Quién está en mi contra? Jesús no hay nada Imposible para ti Y cuando yo veo cenizas Tú ves belleza Oh Dios la batalla tuya es Todo temor hoy rindo a tus pies Y en la noche diré Oh Dios, la batalla tuya es Mi Dios poderoso, tú vas adelante Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Mi Dios poderoso, tú vas adelante Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Mi Dios poderoso, tú vas adelante Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Cuando pelear en rodillas lo haré Mis manos alzaré Oh Dios, la batalla tuya es Todo temor hoy rindo a tus pies En la noche diré Oh Dios, la batalla tuya es Oh Dios, la batalla tuya es ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.